Sí, ¿ya vas a castear? Ok, ahí está Bien, comenzamos este encuentro Tenemos del lado izquierdo tenemos a Ramos Del lado derecho tenemos a Phine con Palutena Versus Diddy Kong Ramos regresando de su retiro Vemos como aquí rápidamente Encuentra su Diddy Kong Parchado y reparado al parecer Vamos a ver si nos puede dar este espectáculo Que nos solía dar Ramos con su high score Inolvidable Palutena ahí Ejerciendo bastante precisión sobre Diddy Que no consigue ejecutar más golpes Al parecer la banana no es suficiente Triki para poder contra Phine Y su Palutena Que ese escudo es mortal Vemos ahí como rápidamente Ramos se encuentra en una situación complicada Ese Vaker elimina un par de golpes Pero no es suficiente para detenerla Sin embargo Rápidamente empieza a haber un poquito De más Triki Game por parte de Ramos Que rápidamente está sobre Palutena Todo el tiempo Palutena sin embargo con ese Vaker Elimina completamente a Ramos Dejándolo en otro stock Dos stock a tres perdón Tenemos ahí una Palu segura Que no quiere perder el neutral Que aprovecha cada instante Cada error para poder Hacer la mayor cantidad de daño Le quita la banana a Diddy Diddy sin embargo Rápidamente ahí Queriendo intentar hacer un contra-attack Pero no es suficiente Palo ahí Vemos como Empieza a Hacer mucho daño El 68% Ya lo tiene en este momento Empieza a tomar bastante ventaja Sin embargo Diddy No Se queda atrás Vemos ahí Como hay Un poquito de Edge Guardian Por parte de Diddy Pero no es suficiente Vemos ahí Como Diddy quiere empezar a defenderse Deja la banana en la esquina Para poder hacer el Edge Guardian Pero rápidamente Ese Up Smash No termina con Palutena A pesar de que estaba En porcentajes ya muy altos Y hay un Edge Guardian Muy fuerte por parte de Palutena Queriendo hacer un Spotify Neutral Air Que No quiere dejar regresar a Ramos Y ese Baker Es suficiente Para eliminar El stock Tomando una ventaja De tres stocks casi Sin embargo Ese Up Smash Por fin conecta Y iguala de alguna manera La partida Bueno Ni tan igual Porque son dos stocks A uno Ramos Está empezando a jugar Un poquito más seguro No quiere acercarse tanto Porque es muy peligroso A Palutena Ese Nerd Con que le conecte Un Nerd Le puede encadenar más Y bueno Puede hacer bastante daño Hacia Diddy Con que Está jugando mucho En el día Y para no caer En Los Nerds De Palutena Sin embargo Ese Throw A Backer A Backer Conecta Muy delicioso Por parte de Palut Se vienen Los Jabs Casi Impenetrables De Palutena Diddy ahí Queriendo Manovrar Por todo el escenario Para poder Conseguir Algo de daño Pero Se ve que Le está Costando Bastante El Match Es Nerd Lo manda lejos A Diddy Con Se viene En una situación Complicada Diddy Un Backer Por parte de Pine Y puede Definir El Stock Si lo agarra En un lado De la pantalla Muy cerca De las orillas Vemos ahí Diddy Con queriendo Escapar De Palutena Sin embargo Los golpes De Palutena Son de Mucha prioridad Spotify Que no conecta Ahí Pine Espaciando De manera Correcta Porque sabe Que Después de Cualquier Throw 150% Es peligroso Se veía Venir El Backer Pero un Dash Attack Concluye Con este Encuentro Pine Tomando La primera Victoria Parece Van a regresar A Pokémon Stadium 2 Un escenario Bastante Solicitado Por Por los jugadores Les gusta Mucho Jugar Al parecer En Pokémon Stadium 2 Un escenario Bastante neutral De dos Plataformas Que Prácticamente Nos Ayuda A Poder tener Diferentes Mixers Y comenzamos Este Segundo Encuentro Nos agarramos Contra Pine En Queen En round 2 En singles Vemos Vemos Ahí Una Palu Que Aprovecha Para Hacer La Mayor Cantidad De Daño Y No Dejar Que Didi Respire Ya lo Eleva A 56 68% Se Viene El Jam Que No Consigue Conectar Sin embargo Didi Empieza A esquivar Más Sus Ataques Hay Un Ramos Que Empieza A Aprender Un Poquito Del Estilo De Juego De Pines Sin embargo Los Mixers Siempre Se Hacen Presentes Y Empieza A Leer Tu Forma De Juego Vemos Ahí Como Hay Un Spotify Para En Veitear Más Que Nada Y Se Viene El Spotify Que Elimina Rápidamente A Ramos Que Quiere Responder De Madre Inmediata Sin Embargo No Lo Consigue Viene El Smash Que No Elimina A Palu Y Se Me Hace Un Poco Injusto Que No Elimine Ese Hay Como Hace Un Poquito De Hage Garde Va Que Excelente Va Que Elimina Rápidamente A Palu Sin Embargo Palu No Quiere Quedarse Atrás Quiere Sacarlo Roto Quiso Levantar La Banana Y Hizo El Trade Con El Jab De Palu Que Es Bastante Poderoso Palu Queriendo Hacer Un Poquito De Hage Garde Pero Ramos Rápidamente Aprovecha La Movilidad De Donkey Para Hacer Una Cantidad Considerable De Daño Vamos A ver Si Palu Conecta Algún Vaquero Un Fer Que Son Prácticamente El Juego Neutral De Palu Le Ayuda Bastante A Hacer Diferentes Follow Ups Y Mix Ups Sin Embargo Diddy No Quiere Rendirse La Banana Es Primordial Para El 81% Se Vienen Los Spotify Que No Conectan Ramos Rápidamente Se Ve Acorralado Regresa De Manera Segura Palo Ahí Queriendo Asestar Diferentes Fairs O Backers Pero No Lo Consigue Le Quita La Banana Empieza A Espaciarlo Con Spotify Sin Embargo Ramos Lo Pone En Una Situación De X Garden Rápidamente Almighty Contesta Con Un Down Tear Enviándolo Lejos De La Plata Forma Vemos Ahí Como Almighty Empieza A Hacerle Un Spotify Que Lo Conecta De Manera Contundente Eliminando El Stock Ramos Se Ve En Una situación Peligrosa Contra Pine Vemos Ahí Pine Como Empieza A Spamear Un Par De Fers Y Va Kett Pero No Lo Consigue Le Quita La Banana Herramienta Muy Poderosa Para Didi Sin La Banana Le Es Complicado Poder Ganar El Juego Neutral Vemos Como Palu Ya Se En 102 Por Siento Que No Es Un Porcentaje Peligroso Para Ella Un Poquito Más Yo Creo Que Un 20% Más Y En Ese Momente Subo Un Porcentaje Peligroso Sin Embargo Entrarle A Palo Ha Sido Muy Complicado Para Ramos Que Se Ve Es Gardeado Por Los Diferentes Trucos Que Tiene Almighty Se Viene Ahí Un Spotify Efectivamente Se Viene El Spotify Ahí Que Almighty Queriendo Hacer La Mayor Cantidad De Daño Sin Embargo Ese Errol Le Cuesta La Vida Después Del Up Smash Por Parte De Ramos Backers Por Parte De Pine Que Son Bastante Seguros Y Bastante Safe En Este Momento 74% Ramos Pine Está Prácticamente Nuevo Le Quita La Banana Para Espaciarlo Se Viene El Spotify Y El Autoretical Que No Conecta Pine Queriendo Espaciar Un Poquito El Backer Para Que Conecte Sin Embargo Ramos Empieza A Le Resulto De Fuego Spotify Que Conecta Pero No Elimina A Ramos Que Es Castigado Con Ese Landing Lag Y Se Viene El Backer Que No Es Suficiente Para Eliminar A Diddy Kong Diddy Haciendo Su Mayor Esfuerzo Ramos Queriendo Remontar Esta Partida Sin Embargo All Might Está Jugando Bastante Seguro No Quiere Dejar Penetrar A Ramos Juzgándole El Neutral Muy 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 Fuerte Se Viene El Back Throw Que Pone Situación Peligrosa A Diddy Consigue Regresar A La Plataforma Sin Embargo Se En La Esquina Rápidamente Expulsa A All Might De La Plataforma Que Regresamos Al Juego Neutral Spotify Por Parte De Palutena Va a Querer Por Parte De Palutena No Termina El Juego Estuvo A Punto De Concluir Este Juego Sin Embargo Se Vienen Los Parris Y El Dash Attack Culmina Este Encuentro Ganando 2-0 Pine 2-0 Favor Pine